Mi nombre es Álvaro Enrique Estrada Riaz, tengo 78 años, soy de aquí de Guadalán. Mi profesión ha sido el magisterio, todavía estoy jubilado y ahora pues me dedico a otras cosas artísticas nada más. Mi primera escultura fue el Monumento a la Madre. Yo cuando trabajé en el instituto hacíamos cositas de yeso, chiquitas. Primero aquí en mi taller, yo ya empecé a usar un taller, aprendí a hacer todos los estecos, se le llaman, a los instrumentos que se usan para la escultura. No se trabaja con las manos ni con los dedos, sino que con estecos. El alcalde era en ese tiempo don Mariano Sánchez y mi hermano habló con don Mariano del Monumento a la Madre. Ellos se pusieron de acuerdo, pero mi hermano no es escultor, él pensaba en que yo lo iba a hacer. Y de repente viene mi hermano una noche y me dice, mira, te comprometí, vas a hacer el Monumento a la Madre. Y Dios le dije yo, yo no puedo hacer cosas grandes, no sé cómo se hacen. Mira, vos haces cosas chiquitas. Sí, le dije yo, vaya, hacelas más grandes, me dijo. La hice primero de madera, pero con las medidas originales de una mujer, más o menos de unos 77 de estatura. Me ayudaron a hacerla ahí en la carpintería de madera. Con su dungón se podían mover y ponerla en cualquier... Hasta jugaban ellos con... Sacaban la muñeca así a la puerta y saludaban a la gente. De una aldea que se llama Huacintepec, por aquí, donde hacen ollas, de ahí me trajeron barro. Yo no conocía el barro, ni cómo se manejaba, ni cómo se pulía. Yo no sabía nada de eso. Fui aprendiendo con el ensayo y el error. Cuando metí la pata, volví a rectificar. Y metí la pata un montón de veces. Don Ernesto Monzón lo conocí en ASCA. A mí me invitaron de ASCA a ser parte de este grupo. No soy escritor, no soy poeta tampoco, pero me dijeron que para ellos iba a ser mucho gusto tenerme como miembro del club. Y ahí conocí a Don Neto. Él fue uno de los fundadores de ASCA, asociación de contadores de cuentos y anécdotas, se llama eso. Y yo le dije a Don Neto, por favor, Don Neto, deje que le tomen unas fotos. Ajá, ¿para qué?, me dijo. Mire, yo trabajo en escultura. Si me encargan el busto suyo, le dije yo, ya voy a tener yo sus fotos. Ah, bueno, me dijo, está bueno, está bueno. Se quitó la chaqueta que cargaba, la puso así en la sala de profesores. Se sentó en una silla ahí, vaya, así me dijo. Se quitó los anteojos también. Le tomé de frente, de medio perfil y de perfil, así. Para los dos lados, le tomé de atrás. Vaya, me dijo, ay, si en caso cae alguno, me dijo, ahí me saca bonito. Y en Zacapa hicieron una, la hizo un señor de Rion, don Albañil, que trabajaba con la cuchara, ¿verdad? Así hicieron esa escultura en el barrio Tamarindal. La señora, la esposa de Don Neto, la doña Magalí, me conoció a mí también y fue a ver la escultura y no le gustó. Me lo dijo allá en Asca. Mire, me dijo, no, me gusta esa escultura que está de, puro ubico parece, me dijo. ¿Cómo hago? Me dijo, para que usted me haga una. Dígame, ¿cuánto me cobraría? A usted no le voy a cobrar nada, le dije. Zacapa le debe mucho a Don Neto y hay que pagarle. Esa canción, soy de Zacapa, está bonita, le dije, es famosa y nos gusta a todos. Todos la cantamos. Yo se la voy a hacer. Yo busqué ayuda, los rotarios me ayudaron, me ayudó la cooperativa. A comprar la plasticina y armamos ese busto que ustedes ven ahí, de Don Neto. Hay mucha pobreza en Guatemala, pero hay maneras de salir adelante, hay formas de sobresalir. También hay mucha corrupción. Es un flagelo que uno no se imaginaba, que es tan grave hasta que están ahora investigando esa famosa CICIG. Increíble todo lo que han descubierto. Se queda uno helado. Nunca me ha gustado la política, precisamente por eso. Yo nunca he pertenecido a ningún partido. Y no me gusta la política de Guatemala porque no tienen una orientación partidaria. Los mismos políticos no saben a qué grupo pertenecen, si a la derecha o a la izquierda. Saben que pueden alcanzar algo por medio del jefe del partido, el dueño del partido. Imagínense, partidos con dueños. Está bien, ganó un partido. El que ganó, que se vaya a la alcaldía y los que quedaron de concejales, pues ahí van con el alcalde. Se acabó la política. Ya no hay colores políticos a trabajar por el pueblo. Así debiera ser. A trabajar por el pueblo para que el pueblo vaya para arriba y para arriba y para arriba. Aunque me cueste a mí, aunque le cueste al vecino, trabajemos por el pueblo. Porque cada vez, cada día sea mejor. La gente no sabía que yo había hecho el monumento a la madre. La gente no sabía que yo había diseñado la bandera. La gente no sabía que yo había diseñado el escudo de Guadalán. Porque yo nunca dije nada. Y lo que hago, yo no le pongo mi nombre. El monumento a la madre no dice quién lo hizo. Ponga tu nombre, me dicen todos los muchachos. No, les digo. No. Para mí es un gusto grande servir a mi pueblo. Yo de Guadalán no quiero nada. Yo le doy a mi pueblo. Yo le doy a mi pueblo.